¿Que yo empiezo o qué? Dale. Suéltame ese beat, Brasco. Ey, check it out, boy. ¿Cómo andamos o qué? ¿Cómo andamos o qué? La mano arribita o qué. La mano arribita o qué. Dímelo, girl. Dímelo, girl. Dímelo, dímelo. Yo ando tirando un flow bastardo desde el norte de Mex. El pinche flaco está arribándote otra la vez. Ya todos saben cuándo me pongo a cantar. Tengo el estilo perfecto que siempre le caigo en el flag y te suena genial. Ando contándole, ando enrolándole, fumándole, levándome. Papi, traigo un chico de nivel. Nadie va a ganarme. Quieren pecarle como yo le pego, pero es que le falta nivel. Ey, a ver si puedes subirle ese micro porque te falta el decibel. Bye, bye, bye. Ya me fui. ¿Cómo está la gente? Yo te vi. Estoy tirando pura rima así. Reventando como siempre el beat. Este rapea muy bien así. Tira su flow así así. Muy bonito HQ, ahora me toca a mí, entiende mi misil. Te acabo rimando, hermano, y a mí me dicen el algo así. A ver si tú en tu vida sacas algo así. Háblale a tu team a ver si fluye algo así. Háblale a tu B a ver si conoce a Johnny B. Si no, siempre chido, negue, vivo. Esto es mío, tuyo, el hip hop, que yo es estilo. En este estilo, tu estilo se le apela a mi estilo. Fuck it, dilo. Soy el mejor, siempre le pego carcón. Que me mueven en el trap, yo le sueno campeón. Solo me escupo con los flows, solo me escupo los flows. Y me dicen no, no, oh, no. ¿Cómo es que el flaco así que le pego? Ey, mi flow está tan cabrón que su todo patrón lo copió. Fuck. Mi flow está tan cabrón que si lo copio a mí me sale mejor. Y eso con él le empetó y todavía se agüita cuando lo hago yo. Es que no se trata del mono, se trata de la voz. Es que no se trata del contenido, mijito, se trata del punch. Yo lo poncho, me lo cocho, háblale a poncho de Nigris. A ver si se nota en tu cara, se nota el miedo en tu iris. El pinche Chávez entra rapeando, se mete en tu puta psiquis. A este men le dicen el Adam Cruz, pero en tiempos de crisis. Déjame, déjame le pego con el modo insano. Quiero mirar a toda la sultana del norte en el aire la mano. Ve como yo le pego con este estilo que suena tan mexicano. Sí, Beats, soy de Nigris. Bienvenido al club del italiano. Puta, vengo a romperte la madre en el beat del Brasco. Pásame la mota del Brasco, porque sabe que yo ya me atasco. Miras al cielo, aquí tienes a un astro. Asco, me da rapeando. Flaco, te está soltando. Tú eres de Juárez, pero Chihuahua yo lo estoy representando. Qué asco, basta. Yo me le planto y planta. Fumo hace rato, encantas. Soy el astronauta, te juro no se escapan. El Chávez entra y derrapa. Te vine a volar la tapa. Se llama Nueve Las Acas. Última, última. Wey, soy el mejor de aquí y eso que yo no soy veterano. Es que yo soy el flow renovado. El que ahora miras en todos lados. Y ahora me dice este pendejo. Bienvenido a Cautiadri italiano. No, aquí hay pura gente bien. ¿Por qué a vergas lo invitaron? Tiempo, 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 tiempo. A la verga, que sonrisillo, gente. Chihuahua a la casa, wey. Chihuahua a la casa. Chihuahua a la casa, verga. Y estos son los emparejamientos a la verga.